La historia de Venezuela ha estado marcada por innumerables acontecimientos políticos, pero ninguno como el 11, 12 y 13 de abril del 2002, donde hace 20 años los líderes de la oposición llevaron a cabo un golpe de Estado contra el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, quien fue restituido al poder gracias al clamor del pueblo venezolano. Soy María Gabriela Rodríguez y los estaré acompañando durante este episodio especial de Datos Bancoe, donde recapitularemos los hechos de abril y los acontecimientos que afianzaron a la revolución bolivariana. Comenzamos. El 11 de abril inició con un llamado de movilización por parte de la autodenominada sociedad civil, quienes no eran más que líderes de la derecha, que convocaron a una marcha hasta el actual Parque Generalísimo Francisco de Miranda y la sede de PDVSA en Chuao, pero con el objetivo oculto de desviar la movilización al Palacio de Miraflores. Vamos a decirlo, pero deben brindernos la oportunidad a la comisión de conflicto que analizar y evaluar, pero no descartemos la posibilidad que esta masa, que este río humano, marche hacia Miraflores contundentemente para atacar a este traidor del pueblo venezolano. Por su parte, las fuerzas revolucionarias se organizaban al otro lado de la ciudad para concentrarse en el Palacio de Miraflores, mientras la marcha opositora se acercaba al centro de Caracas, a pesar de las denuncias de su ilegalidad y falta de permisos por parte del alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal, en los medios de comunicación. Señor Ortega, es una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Miraflores cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores. No busque usted una confrontación. Nosotros no vamos a caer en provocaciones, pero usted está provocando. Los medios privados jugaron un papel importante al no transmitir los anuncios oficiales y además manipular las noticias que se irían publicando durante el día. Fue en horas de la tarde cuando la marcha opositora se encontraría en la avenida Varal, momento durante el cual los golpistas, en complicidad con la policía metropolitana, usaron francotiradores para iniciar la violencia contra los ciudadanos y ciudadanas que se encontraban en ambas marchas. En horas de la noche, los medios de comunicación anunciaban la salida del presidente Chávez del poder, a la vez que la señal del canal del Estado venezolana de televisión era interrumpida. Horas después, el comandante Chávez sería secuestrado y enviado a Turiamo para posteriormente ser trasladado a la isla de Lorchila. Los medios de comunicación anunciaron falsamente la renuncia del presidente Chávez, quien no había firmado su retiro del mandato. Sería solo cuestión de tiempo para que el pueblo revolucionario saliera a las calles a aclamar por el regreso del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ... ... ... en el primer lugar, primeramente con una visión grande, pero otra, la profesión de Ciudadano del Sol y para eso tengo que tener un número de visales que todos ellos conocen de la ropa de China y su mujer. Y yo tengo que ver que no son los dos, pero ahora me contan yo que... porque a esta altura... yo como diría, me gané. Mientras tanto, el entonces presidente de Fede Cámaras, Pedro Carmona Estanga, respaldado por los mandos militares insurrectos, fue presentado en los medios privados como líder del gobierno transitorio de facto, para luego autojuramentarse en cadena nacional como el presidente de la República. Rompiendo en minutos el hilo constitucional con decretos para la construcción del gobierno de transición democrática y de unidad nacional, con los cuales se disolvían los poderes públicos. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, reestablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. Se reestablece el nombre de República de Venezuela. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. A pesar de ser perseguidos por el gobierno de facto, los líderes de la revolución se mantuvieron firmes, jugando un papel fundamental junto al pueblo venezolano para la restitución del gobierno constitucional. Estamos ante una situación que no se puede calificar sino de golpe de Estado. Entre ellos, destaca la labor del presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, quien se mantuvo en defensa del poder legislativo. Lara también fue pieza fundamental desde la Asamblea para denunciar los actos golpistas de la oposición y generando las alianzas para demostrar política y legalmente que en Venezuela estaba ocurriendo un golpe de Estado. Le explico y le agradezco la oportunidad para desmentir la mentira que está propalando el ciudadano Pedro Carmón Estanga, quien acaba de decir en CNN que él tiene control del Palacio de Miraflores aquí en Caracas. Yo soy William Lara, presidente de la Asamblea Nacional, y le estoy hablando desde las oficinas del Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno ubicado en la capital de Venezuela, Caracas. Darío Edismendi, ¿cómo estás, colega? Te habla William Lara, periodista venezolano, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 234 del texto constitucional venezolano establece que las faltas temporales del jefe del Estado son suplidas de manera automática por el vicepresidente de la República. Por su parte, el actual presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, se uniría al pueblo venezolano desde las calles liderando la movilización masiva que exigía la devolución del comandante Chávez al poder. Lo tienen en la horchila, secuestrado en la horchila. Nosotros le exigimos a los generales que secuestraron a Chávez que se lo devuelvan al pueblo de Venezuela. El pueblo de toda Venezuela está masivamente en la calle. Hace 20 minutos me comuniqué con el compatriota Diosdado Cabello, quien se encuentra vivo, libre y en la calle. Y en pocos minutos va a hacer acto de presencia en Miraflores, para agarrar el coroto otra vez. Maduro, junto a otros diputados y dirigentes, encabezaron las movilizaciones populares, que en una alianza cívico-militar sin precedentes, generaron la presión necesaria para la rendición de los líderes del golpe y el regreso de Chávez a Miraflores. Mientras el pueblo se organizaba en las cercanías del Fuerte Tiuna y posteriormente en las afueras del Palacio de Miraflores, el presidente Chávez envió una carta que fortaleció el clamor de Venezuela, enfatizando que no había renunciado al poder legítimo que el pueblo le dio. Los líderes revolucionarios, junto a la fiel Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lograron recuperar progresivamente los poderes públicos, desplazando así de Miraflores y de la Asamblea Nacional al gobierno de facto. Y nosotros vamos a custodiar este palacio con el pueblo hasta que llegue el presidente Hugo Chávez, que en las próximas horas estará libre. ¿Seguro? No tengo más seguridad. ¿Cómo llegó usted hasta aquí? Caminando con el pueblo. Caminando, sin problema. Ya hemos dirigido a Chávez para que Chávez vea. El presidente Chávez va a estar en la calle. Es entonces cuando William Lara, en su poder como presidente de la Asamblea Nacional, juramenta como presidente encargado al entonces vicepresidente Diosdado Cabello Rondón. Justo como lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, retomando de esta manera el hilo constitucional. En atención a la falta temporal del presidente constitucional de Venezuela, ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República como presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, lo juro. Si así lo hace, que Dios, la patria y el pueblo soberano se lo premie, de lo contrario que se lo demanda. Mientras el pueblo chavista, al clamor de la consigna, Chávez no renunció, lo tienen secuestrado, se concentraban en las afueras de Miraflores, exigiendo el regreso del presidente Hugo Chávez. Cercano a la medianoche, en una operación por parte de la Fuerza Armada Nacional, el presidente habría sido rescatado y trasladado al Palacio de Miraflores, donde una marea de pueblo lo esperaba. Luego de 48 horas, el presidente constitucional había sido restituido. Gracias al esfuerzo y exigencia del pueblo venezolano, quienes fueron escuchados por los militares patriotas y los líderes revolucionarios. Luego de un golpe de estado, el 14 de abril del 2002, el presidente Hugo Chávez se dirigió en horas de la madrugada al país en cadena nacional de radio y televisión, asegurando que lo que se había vivido era un proceso de contrarrevolución. Pero aún así, llamó a la reflexión de los líderes opositores para limar a esperezas y trabajar juntos en pro de la nación. Yo pues he estado incomunicado en las últimas horas y no tenía ninguna información, tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanos, ustedes venezolanos que me adversan, pues adversen, yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta constitución. Porque esto es un libro para todos, es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas, el Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo, oye, no se dejen envenenar. No permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. 20 años después del golpe de estado del 2002, que derrocó por 48 horas al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, Venezuela se ha mantenido como un pueblo consciente, resistiendo todos los ataques que se continúan perpetrando en contra de la nación durante los años consecutivos. Permítanme antes repasar el histórico de agresiones durante este quinquenio de la traición. Y la crueldad. La derecha extremista aprovechó coyunturas difíciles, y se afincaron en la guerra económica para ganar el parlamento en aquel momento. Y así poder tener el poder para atacar, robar, conspirar, entregar al país y solicitar sanciones. Bloqueos, invasiones. Actualmente, Venezuela se recupera de manera gradual de los intentos de incursiones militares, ataques a nuestra energía eléctrica, planes fallidos de magnicidio y de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos, que han causado daño en nuestra economía y en nuestra población. Pero si estamos pidiendo diálogo para el mundo, tenemos que dar ejemplos en el país. Y vamos a un reformateo del proceso de diálogo nacional. Vamos hacia un proceso de diálogo más inclusivo, más abarcador, más amplio. Es nuestro deber mantener vigente en presente y futuro la enseñanza del talante valiente de un pueblo que no se rinde. Pero más importante, mantener el llamado a la reconciliación nacional hecho por el comandante Chávez en su momento, y así avanzar juntos por el camino de mayor bienestar social para todos y todas. Hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación, por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. Yo también tengo que reflexionar muchas cosas, ¿sí? Y lo he hecho en estas horas. Y me traigo lecciones aquí y aquí que no voy a olvidar de tanto pensar, de tanta angustia, de tanto dolor, de tanta incertidumbre. Así que vengo dispuesto a rectificar donde tenga que rectificar, pero no solo debo ser yo el rectificador. Todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma. De esta forma seguiremos creciendo como patria, sin rendirnos ante las adversidades, porque sabemos que todo 11 tiene su 13. Soy María Gabriela Rodríguez y esto fue un episodio especial de Datos Bancoex.